La Virgen de Guadalupe Mañanitas a Santa María de Guadalupe, con la conducción tradicional de Julieta Lujambio, es la propuesta del canal Las Estrellas de Televisa que se transmitirá a las 11 y 10 de la noche horas de hoy. En tanto el carisma de Verónica Castro, guiará por primera vez este especial previo a la misa en honor a la morenita, en donde se contará con la participación de diferentes estrellas para TV Azteca. La Virgen de Guadalupe Estos pasajes por demás venerados y conocidos por los mexicanos y los latinos, se irán desglosando previo a los musicales que ofrecerán a la patrona de México, tanto en TV Azteca como de Televisa. Para el canal Las Estrellas habrá un desfile de estrellas como María Victoria, Guadalupe Pineda, Lucero, Arturo Peníe, Gabriel Navarro, la italiana Filipa Giordano. También se une la española Natalia Jiménez y Carlos Rivera, ambos coaches de la voz, México 2018, el dueto de hermanos Raúl y José Luis de Río Roma, el solista Víctor García y Mayela Orozco. Todos cantarán con el acompañamiento del mariachi Gama Amil y con la directriz del maestro Eduardo Magallanes. Verónica Castro a lo largo de 50 minutos esta noche hará sus comentarios en honor a la Virgen de Guadalupe, a quien se le interpretarán las mañanitas desde la Basílica por peregrinos que vienen de los 31 estados del país, de la Ciudad de México y de otras partes del mundo. En este especial de TV Azteca contará con la presentación de Aida Cuevas, el pianista y director musical Chacho Gaitán, la orquesta Esperanza. Punto. Paquita la del barrio, Edwin Luna y la Tracalosa, así como de Araceli Arámbula. ¡Suscríbete al canal!